La Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió con el pago de los 170 millones de pesos derivados del préstamo bancario que en diciembre del 2015, por acuerdo del Consejo Universitario se aprobó, se pidiera, con el compromiso de pagarlo a la brevedad posible a la banca Santander, por lo que este día finiquitó dicha cantidad. El rector de la UAS, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, acompañado por Arturo Cherbousky-Lag, director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, destacó que gracias al respaldo de la banca y del Congreso del Estado, hoy la institución camina en absoluta normalidad, conserva su estabilidad sin afectar los ingresos de la base trabajadora. Que haya confiado plenamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, como una institución madura, seria, que el recurso que pide es un recurso para aplicarlo precisamente en estos aspectos de la educación, de la cobertura, de la calidad y sobre todo abrir la puerta a gran cantidad de jóvenes que si no tuvieran esta oportunidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no pudieran estudiar. Estamos absolutamente conscientes que en un momento difícil y complejo económicamente para el país, algo que no debe de verse afectado, no debe de parar, no puede parar, es precisamente la educación superior. No deben de ser nuestros jóvenes universitarios los que lleven el peso del pago de las complejidades de la situación. Y en ese principio, en ese compromiso mutuo en una universidad como la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha demostrado una y otra vez su calidad académica, su vanguardia en términos de investigación, de colocación en mercados laborales. Pues nosotros estamos en una situación que no importa que haya sido a finales de diciembre que uno estuviera atendiendo a la familia, uno en esos momentos no puede decir que no y tiene que estar ahí cuando un amigo lo necesita. Ese amigo es esta universidad.